¡Ay! ¡Ay! ¡Peli! Perdónanos, por favor, perdónanos. Perdónanos, te voy a correr, ¿verdad? No, se me cayó el pastel. Tranquilo, tranquilo, no te asustes. Perdón, es que... Sí, sí, no, pero es que el pastel necesita estar en el foro. Oye, perdón, no... No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es que me empujó, perdón, es que me empujó. No, perdón, pero me empujó. ¿Están viendo que traigo el pastel? Perdón, necesito... No, fue la cámara, la verdad. No vimos eso, no te preocupes. Es que me van a... A mí me van a correr. Pues hablamos con tu jefe. ¿Quién es? ¿Quién es tu jefe? Perdóname ya, por favor, ¿sí? Perdón, perdón. No, pero, perdón... No, pero, perdón... A ver, ¿quién no puede ayudar la Intendencia? Sí, pero yo sentí que... Perdón, es que venían ustedes en bola y me empujaron. Por favor. No, de verdad que no fue con intención. No, pero... ¿Para quién es? ¿Cómo vamos a empujarte? Beli, Beli fue sin querer. O sea... Perdón, sí, ya... No, pero el pastel no puede llegar ahorita. Eh... Belinda lo tiró. Va. Este, ya nos tenemos que ir, corazón. Perdóname. No, pero ¿cómo arreglamos eso? Pues es que no hay cómo arreglarlo. El tío... Perdón. No, no. A ver, ¿qué es el pastel? No, perdón, el pastel está... Ay. Ay. Ay... No, ya, perdón, es una broma para Teletón. Sonríe de corazón Estoy infartada, casi lloro Me sentía muy mal Bueno, esto fue una broma para el talento Sí, perdón, sonríe de corazón Sonríe de corazón, yo quiero llorar De corazón